Y en Telde, la policía está detrás de los responsables de este incendio en un vehículo de alquiler en Ojos de Garza. Ocurrió anoche en un solar donde se almacenan este tipo de coches. Una hora más tarde, a las 2 de la madrugada, en el barrio de La Arradura, ardían unos contenedores que esta mañana han sido repuestos. Solo el año pasado, este municipio tuvo que reponer 86 contenedores que fueron pasos de las llamas por actos vandálicos como estos. Y en Telde, la policía está detrás de los responsables de este incendio en un vehículo de alquiler en Ojos de Garza.